Ser en la vida Romero, Romero, solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos. Para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hanle, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos. Cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo. La hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo tiempo y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Gracias, pueblo.